de esta gran, gran capital del país. Irving Pineda, tú siempre atento a lo que ocurre en nuestra ciudad. Irving, te saludo, buena noche. Hola, José Luis, a las diez de la noche con cuarenta minutos. Hay que decir que sí, varias alcaldías tuvieron que activar sus protocolos después de este sismo. Fue Benito Juárez, fue Coajimalpa y fue la alcaldía donde se generó este sismo que fue Magdalena, igual que Álvaro Obregón. Tuvieron que aplicar sus protocolos de sismo. Hay que decir, es un sismo muy superficial, ya lo decía el propio Martí Bates, pero hay que decirlo, ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Porque fue un sismo muy corto, fue un sismo que se originó aquí en la capital, es decir, esta onda de la Tierra, no habría posibilidad de que pudiera llegar a un altavoz o que pudiera llegar inclusive a la alerta sísmica que emiten los teléfonos celulares. Por eso no la escuchamos y por eso fue que es un sismo pequeñito, pero que se sintió fuerte, por ejemplo, en la zona de Narvarte, en la zona de Benito Juárez, pero la magnitud de 2.3 fue un sismo que se genera en las primeras capas de la Tierra y esto será seguramente pues estudio de los geólogos que estarán dando ya cuenta en unos momentos más o en unas horas más de lo que ocurrió con este sismo. ¿Qué pasó en el norte de Ciudad de México? Por ejemplo, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la zona de Catepec, el sismo, la verdad, la verdad es que no se sintió porque se generó pues en la primera parte de la Tierra y por eso es que algunos decían ¿pero por qué tembló? En esta zona no tembló y en otra parte de la Ciudad de México tembló. Lo cierto es que pues se generó un sismo en magnitud 2.3 y en una muy superficial y es lo que podemos reportar hasta el momento. El gobierno federal sí activó protocolos en sus edificios inteligentes, en los edificios inteligentes al verla, al conocer la noticia por medio de las redes sociales también activaron los protocolos. Hay que decir, en algunas oficinas, hoy salió un temprano por el 10 de mayo, pero entonces pues movilita la noche. Irving, importante documentar que este sismo, podríamos decir, ya los expertos lo pueden explicar mejor, de baja intensidad, apenas 2.3, bueno, se suma una serie de sismos de magnitud similar de las últimas semanas, Irving. Sí, hay que decir que desde el año pasado ha habido una serie de micro sismos que se han generado en esta zona, en la zona de Magdalena, se han generado varios, en la zona de Álvaro Obregón, se han estado generando estos sismos pequeñitos, estos como le llamamos micro sismos. Me acuerdo que después del sismo del 2017 comenzaron a llamar la atención estos sismos porque obviamente la gente se quedó espantada y comenzaban a sonar y sobre todo le ha tocado a los vecinos de Coyoacán y a los vecinos de Álvaro Obregón que los han sentido. Simplemente este se sintió un poco más largo y se sintió un poco más fuerte porque obviamente lo que habíamos reportado y lo que tenemos documentado en las bitácolas de noticieros es pues que era 1.2, 1.5. Ahora este aumenta la magnitud arriba de 2 y es por eso que en la Narvarte se sintió, es por eso que en la zona de Santa Fe lo sintieron porque ahora sí tuvo una mayor intensidad y también lo noticioso es que se genera un sismo de esta magnitud arriba de 2 en la capital mexicana, en Ciudad de México porque entonces no habría forma en caso de que volviera a ocurrir otro sismo de poderlo alertar y que nos dieran unos segundos para poder evacuar. Eso pues es algo de la naturaleza, ¿no? Y eso habrá que analizarlo ya con mayor profundidad y desde luego con el acompañamiento de los expertos porque no es lo mismo un sismo de 2.3 con epicentro en Acapulco, ¿verdad? Que un 2.3 con epicentro en la Ciudad de México. Sí, porque no... Y sí, aquí hay que decirlo y hay que prestar mucha atención. No vamos a tener esos segundos que nos dan, esos 10 segundos, ese minutito que tenemos a veces menos para poder evacuar cuando se genere un sismo en la capital del país como se generó ahorita. O sea, ahorita no tenemos ningún sensor conectado ni nada y habitualmente cuando suena alerta sísmica es porque detecta tantita energía, se va a ese altavoz y lo estamos escuchando, pero te dan unos minutos para que llegue esa onda a la capital del país. Cuando se genera aquí, pues no vamos a tener este tipo de evacuación. Habrá que ver cuáles son las estrategias y qué es lo que harán las autoridades para cuando ocurra un tipo de esto, pero sobre todo pues estar alerta. Aquí vale la pena lo que platicábamos hace mucho tiempo, que era revisar bien los inmuebles. Si uno tiene un inmueble seguro, si uno tiene las medidas de protección civil, podemos enfrentar este hilo de maquismos, José Luis. ¡Ah, caramba! Bueno, pues ahí quedan, ahí quedan un par de reflexiones muy bien puestas, Irving Pineda, y de eso hay que consultarle a los expertos, a los geólogos, a los sismólogos, para ver qué, 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 digamos, entender mejor este tipo de fenómenos naturales. Irving, gracias, muy buena noche. Estamos pendientes, José Luis, y no se espanten, buena noche. Pues, exactamente, no se espanten.